Hola, buenos días. Mi nombre es María Bretón y soy representante de ABON en Estados Unidos y también soy mentora de grupo, muy probablemente tu mentora de grupo. Lo que quiere decir que yo soy la persona que te va a ayudar a contestar todas las preguntas que tengas sobre tu negocio ABON y te voy a ayudar a tener más ganancias, a hacer crecer tu negocio y en general a tener éxito. Así que regularmente me gusta coordinar una llamada telefónica o dos o tres. A veces es un poco difícil coordinarnos en cuestión de horarios, etc. Y es por eso que estoy preparando este video en donde te voy a mostrar los puntos básicos para iniciar y arrancar tu negocio con todo. Obviamente, este va a ser una información general y ya para más detalles será necesario que entres a tu sitio de representante y encuentres toda la información necesaria. Así que vamos a empezar rápidamente porque no quiero que se haga demasiado largo este video. Voy a compartir mi pantalla para que veas lo que necesitas hacer para entrar a tu sitio de representante. Primero que nada vas a entrar a www.avonnow.com Ese es el sitio de la representante y se ve así. Acá arriba dice inglés, regularmente aparece inglés. Si te aparece en inglés lo puedes poner en español y cambia a español como lo estás viendo en este momento. Ahí vas a poner tu número de cuenta, tu contraseña y vas a iniciar sesión. Lo que yo sugiero es que trates de leer absolutamente toda la información que está ahí. Te va a tomar un poco de tiempo porque es muchísima información, pero es la única manera de que sepas en dónde está la información que necesitas. Absolutamente todo está ahí, pero hay que leerlo poco a poco. Yo lo que recomiendo es que le des clic en cada uno de estos menús. Por ejemplo, en pedir productos, administración de pedidos, mi oficina, noticias. Absolutamente todo es importante. Ganancias y premios, etc. Y mira, cuando tú le das clic, por ejemplo, aquí en ganancias y premios, se despliega un menú hacia abajo. Le vas a dar clic en cada uno de esos submenús. Por ejemplo, aquí con la mira en el 2020, comisiones, premios y reconocimientos. Así que ve dando clic a uno por uno y a uno por uno de los submenús. Repito, todo, todo, todo es súper importante. De hecho, yo todos los días entro y todos los días leo porque se está actualizando la información constantemente y es la única manera de estar al tanto de lo que sucede en tu negocio. Ahora, lo que yo considero así como el primer paso es hacer el entrenamiento. Aquí arriba, ya ves que dice Abon U Training. Le das un clic y se van a desplegar actividades en donde tú vas a ir aprendiendo poco a poco todo lo que necesitas saber. Las actividades están organizadas cronológicamente. Quiere decir que si empiezas por la actividad uno y sigues dos, tres o cuatro, te va a llevar de la mano por todo lo que necesitas saber en orden de importancia. Eso será lo primerito que te recomendaría que hicieras. No lo vas a hacer todo en el primer día porque es demasiada información, pero sí invertir quizá 10, 15 minutos diario. Las actividades son cortas realmente para que vayas aprendiendo todo lo necesario a tu negocio. Ok, cuando tú entras aquí a la primera parte de tu sitio de representante, vas a ver que por ejemplo ahorita dice haz los pedidos de la campaña 6 ahora. Y aquí con letras rosadas está el calendario de la campaña. Si le das clic ahí, se va a desplegar el calendario. Nosotros ponemos un pedido cada dos semanas y se le llama campaña a ese periodo de cada dos semanas. Entonces ahorita, como decía ahí, estamos en la campaña 6. Y te va a decir que la campaña 6 inicia febrero 19 y termina o cierra el 3 de marzo. Cada campaña que dura dos semanas siempre abre un miércoles y siempre cierra un martes. Ya más adelante ya tú sabrás que este martes cierra, este miércoles abre, pero mientras tanto aquí puedes ver las fechas de cada campaña. La campaña 7, la campaña 8, cuándo abre y cuándo cierra. Nosotros ponemos un pedido cada campaña. Tú lo puedes poner cualquier día dentro de esas dos semanas que dura la campaña. Yo recomiendo, y yo lo hago así, poner tu pedido el primero o los primeros días cuando abre la campaña. No recomiendo esperar al último día cuando cierra la campaña porque, pues, nos agarran las carreras, algo se cruza, tenemos prisa, nos estresamos. Hay más probabilidades de que algunos productos escaseen. Entonces, yo prefiero hacerlo cuando inicia la campaña. Puede ser cualquier día dentro de esas dos semanas, pero yo siempre prefiero hacerlo durante el primer o los primeros días en que abre la campaña. Entonces, así es como se hace. Se pone el pedido cada campaña. Cada campaña dura dos semanas. Y la razón por la que se hace una vez en cada campaña es porque cada vez que ponemos un pedido, nos lo envían y pagamos el envío. Entonces, lo que hacemos es que vamos juntando los pedidos que nos van dando los clientes y los ponemos todos juntos una sola vez para solamente tener un pedido grande con un solo cargo por el envío. Entonces, así es como funcionan las campañas. Ahora, tú puedes vender de manera tradicional, que sería compartiendo el folleto persona a persona. Muestras el folleto, te dicen qué es lo que quieren. Cuando tienes todos tus pedidos juntos, lo envías a Abón. Abón te manda los productos, tú los repartes a tus clientes, tus clientes te pagan. Y eso es como funciona persona a persona. Ahora, ¿cómo son las ganancias? Cuando vendes persona a persona, tú no vas a pagar a Abón el precio completo, el precio que está en el folleto. Tú vas a pagar a Abón el precio del folleto menos tus ganancias o menos tu comisión, como quieras llamarlo. Entonces, cuando tu cliente te paga el precio completo, vamos a poner un ejemplo, un ejemplo grande para que se entienda. Suponiendo que tu pedido fue de mil dólares. Tú no vas a pagar mil dólares a Abón por los productos. Tú vas a pagar 750, que es el precio del producto menos tu 25% de ganancias o de comisión o de descuento. Cuando tus clientes todos te paguen, vas a tener en tu mano mil dólares. Vas a recuperar los 750 que pagaste a Abón y te van a sobrar 250. Esos 250 que tienes en la mano, esas son tus ganancias. Esas te las quedas, son tus ganancias, las recibes al instante. Así es como funciona en las ventas tradicionales, persona a persona, mostrando los folletos. Por el otro lado, también podemos vender en línea, en internet. Vamos a compartir nuevamente la pantalla para mostrarte dónde puedes encontrar tu tienda en internet si es que no tienes el enlace todavía. Cuando tú entras nuevamente a tu sitio de representante, en la parte de arriba a la derecha, dice mi cuenta. Mira, aquí, aquí dice mi cuenta y abajo dice mi tienda. Si tú le das clic a esta flechita, se va a desplegar el enlace a tu tienda en internet. Por ejemplo, ahí dice que mi tienda es www.youreable.com diagonal M de María Breton. Esa es mi tienda. Todas nosotras o nosotros tenemos una tienda exactamente igual. De hecho, el enlace es igual, solamente que después de la diagonal, tiene el nombre de cada representante. En mi caso es M Breton. Así que ahí tú puedes ver cuál es el enlace a tu tienda. Y lo que tienes que hacer es dar ese enlace a todo mundo. Una vez que te registres y eres representante, inmediatamente puedes empezar a vender. Lo que vas a hacer es contactar a todos tus clientes, ya sea por teléfono, por correo electrónico, por texto, por messenger y darles ese enlace para que ellos entren a tu tienda, ordenen productos, ellos pagan con su tarjeta de crédito o de débito, Abón les manda los productos a su casa y Abón te deposita a ti tus ganancias por tus ventas en internet. Esa es la segunda manera que podemos vender y que podemos tener las ganancias. Ahora, las ganancias de tus ventas en internet pueden ser depositadas a tu cuenta de representante. Es como un crédito. Y cuando tengas un pedido, vas a tener ese crédito ahí, vas a tener ese dinero ahí que puedes utilizarlo para pagar tu pedido normal. Ahora, si tú tienes cuenta en el banco, puedes dar de alta tu número de cuenta para que esas ganancias o cualquier otro pago te lo depositen directamente a tu banco. Lo que vas a hacer es que vas a darle clic aquí a donde dice mi cuenta y luego dice recibe el pago de Abón. Y recuerda, esto es para las ganancias de tus ventas en internet, no las de persona a persona, porque persona a persona el cliente te paga. Como te paga el precio completo, tú recuperas lo que pagaste Abón y te va a sobrar en la mano esas ganancias de las ventas persona a persona. Pero para tus ganancias por ventas en internet, aquí puedes registrarte para que te depositen en el banco. Entonces, aquí dice ganancias y premios y luego abajo dice tus ganancias de tu tienda en línea. Y le das clic en regístrate y llena los datos de tu banco y te depositan esas ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Es necesario registrarse en las dos, porque estas son ganancias de tu tienda en línea y estos son otros pagos, ya te voy a explicar cuáles, que también te va a depositar Abón en tu cuenta del banco. Así que aquí te registras. ¿Qué te parece? Bueno, ahora, como te decía, es importante que leas absolutamente todo. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de cómo son tus ganancias. Ok. Cuando uno inicia, bueno, de hecho, todas nosotras, pero vas a darle clic aquí a donde dice comisiones y niveles de ventas. Ok. Vamos a esperar unos segundos, porque ya saben que mi internet es lentísimo. Y luego aquí dice más detalles sobre los niveles de comisiones. Ahí vas a encontrar un cuadro en donde te dice cuáles son las comisiones para las representantes. Entonces, ahí te menciona que cuando tú vendes un dólar, que nadie vende un dólar, ¿verdad? Un dólar o hasta 39 dólares con 99 centavos, pues la verdad es una cantidad muy pequeña que no tienes ganancias. Pero si tú vendes 40 dólares en adelante, 40 dólares o más, vas a ganar 25%. Por eso te ponía el ejemplo de que si vendes 1,000, el 25% son 250 dólares. Entonces, vas a ganar el 25% de lo que vendas. Ya cuando hayas alcanzado el nivel premier, que nivel premier quiere decir que ya vendiste en un año 5,000 dólares, en lugar de 25, vas a ganar 30%. Así que recuerda, antes de 40 dólares no hay ganancias, 40 en adelante, 25%. Cuando llegas a nivel premier, que son ventas de 5,000, ganarías el 30% de lo que vendes. Entonces, eso es, son las ganancias tradicionales de tus ventas, ya sea persona a persona o por tus ventas en internet. Ok, ahora, las ganancias con abon no son solamente por tus ventas. Por un lado, por ejemplo, hay muchos bonos que es importante que tú sepas que existen para que los ganes. Porque hay veces por un, dos o tres dólares, no llegas a las metas y no ganas los bonos extras. Yo diría que la mejor manera de tener mejores ganancias es teniendo en cuenta cuáles son esos bonos y trabajar para alcanzarlos. Entonces, en este momento, el programa de incentivos para las nuevas representantes se llama Camino a Premier. Dijimos que Premier quiere decir ventas de 5,000 dólares. Y este incentivo te ayuda a que alcances ese nivel más pronto. ¿Por qué? Porque hay incentivos económicos, que es lo que todos queremos. Entonces, esa información la puedes, como siempre, encontrar en tu sitio de representante. Y vamos a darle clic a donde dice Ganancias y Premios. Y después vamos a ir a Premios y Reconocimientos. Y ahí vamos a bajar hasta encontrar el camino a Premier. Hay mucha información, no vamos a leerla toda. Vamos a ir directamente a Camino a Premier. Aquí está, mira. Volante, Camino a Premier. Entonces, ahí te dice que aparte de tu 25% de las ventas, vas a tener bonos. Mira, dice aquí, los bonos Stepping Stone te recompensan con 20 dólares por cada 200 dólares que tengas en ventas en una campaña. Por ejemplo, si vendes 600 dólares en una campaña, recibes un bono de 60, porque son 20 por cada 200. Puedes ganar hasta un total de 500 en bonos Stepping Stone. Entonces, recuerda, si en tu campaña vendes 200 dólares, aparte de tu 25% de ganancias, te van a dar un bono de 20 dólares. Si vendes 400 dólares, aparte de tu 25%, te van a dar dos bonos de 20 dólares y así sucesivamente. Por cada 200, un bono extra de 20 dólares. Después, tenemos los bonos Milestone, que quiere decir que te van a dar un bono de 10% por cada mil dólares en ventas. Por ejemplo, esto aplica para tus primeras ocho campañas. Es un incentivo para nuevas representantes solamente. Por ejemplo, si tú tienes mil dólares en ventas, el 10% serían 100 dólares. Entonces, son tus ganancias del 25%, tus bonos de 20 dólares por cada 200 y tus bonos de 10% adicionales por cada mil. ¿Qué te parece? A mí me emociona porque la verdad hay mucho dinero de por medio, pero hay que saberlo y hay que trabajar para alcanzarlo. Mira, vamos a poner un ejemplo aquí de si tú vendieras 5 mil dólares. Estas son ventas acumuladas. Si tú vendiste 5 mil dólares, ya alcanzaste nivel premier, ya vas a ganar 30 después de eso. Pero, quiere decir que ya tuviste, aparte de tu 25% de ganancias en tus ventas normales, ya tuviste bonos de 500 dólares en los Stepping Stone, los de 20 dólares. 20 más 20 más 20 por cada 200 suman 500. Y luego, ya tuviste el 10% por cada mil. Quiere decir que cuando vendiste mil, ganaste el bono de 100. Después, cuando llegaste a 2 mil, ya habías ganado el de 100 y ahora ganas uno de 200. Ya llevas 300. Cuando llegaste a 3 mil, ya habías ganado el de 100, te pagaron el de 200. Ahora te van a pagar el de 300 porque es el 10%. Ya juntaste 600. Y en total, vas a tener 1,500 de los bonos Milestones. Entonces, en 5 mil dólares, ganaste los bonos de 20 dólares por 500, los del 10% por 1,500. Tu comisión, el 25% fue de 1,250. Quiere decir que en total, puedes ganar hasta 3,250 dólares en tus primeras ocho campañas. Y dijimos que las campañas son de dos semanas. Esto quiere decir que serían como en cuatro meses. Así que, ¿qué te parece? ¿No es fabuloso? A mí me encantan todos estos bonos porque con un pequeño esfuerzo, realmente puedes tener bastantes ganancias. Como dije anteriormente, a veces creemos que las ganancias son solamente en lo que vendemos. Pero realmente, las ganancias adicionales son fabulosas, todos esos bonos. Que si tú ya sabes que necesitas vender 200 dólares para ganarte el bono extra, pues haces un esfuerzo. Te pones a hacer llamadas, te pones a visitar a tus amigas, a mostrarles el folleto. Y puedes ir teniendo pedidos más grandes. Así que, ¿qué te parece? A mí me emociona. Bueno, vamos a ver qué más tengo que decirte aquí rápidamente. Ok. Hay dos formas de ganar. Una es vendiendo. Y la otra es invitando a personas a iniciar el negocio de Abon, a registrarte como representantes contigo. Es súper fácil, ahorita en el mes de marzo, pues ya tú sabes que el registro es totalmente gratis. Puedes invitar a todas las personas que conoces para que inicien su negocio contigo. Entonces, mira. De hecho, hay información que vas a leer detenidamente. Siempre la encontramos en tu sitio de representante. Vas a ir una vez más a donde dice ganancias y premios. Y le vas a dar clic aquí, a donde dice introducción al liderazgo. No lo vamos a leer todo porque es mucha información, pero tú lo vas a leer con calma. Y ahí te dice que hay bonos cada vez que tú registras a alguien. Repito, no vamos a leerlo ahorita, pero vas a leer esta guía de compensación que te dice exactamente cuánto ganas cuando registras a alguien. Yo te lo voy a platicar para que sea más rapidito. Mira, cada vez que registras a una persona y esa persona, claro, pone un pedido, su primero o segundo pedido de mínimo 150 dólares, primero vas a ganar el 20 dólares. 20 dólares por cada persona que registres y que pongas su primer o segundo pedido de mínimo 150 dólares. Así que ahí ya tenemos bonos extra, 20 dólares por cada persona que registres y pongas su pedido de 150. Y cada vez que esa persona ponga un pedido, cada campaña o cada vez que ponga un pedido, Abón te va a pagar de inicio el 3% sobre las ventas que esa persona venda. Así que imagínate, ponte a soñar. Si tienes una persona, bueno, es 3% sobre las ventas de ella. Pero si tienes dos personas, si tienes tres, si tienes cinco, si tienes cien, cada campaña, cada dos semanas tendrías un depósito de comisión del 3% sobre lo que ellas venden. Entonces, no es que les descuentan a ellas, no, 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 Abón te paga a ti sobre lo que ellas venden. Y ellas también lo pueden hacer, ellas también pueden registrar a otras personas, ellas también recibirían 20 dólares por cada persona que registren, que pongan un pedido primero o segundo de 150 dólares. Y ellas también, cada vez que esas personas pongan un pedido, Abón les paga el 3% sobre las ventas de su equipo y a ti el 3% sobre las ventas de ella y de todo el equipo. Así que eso es bien importante porque esta es la segunda manera de ganar dinero con Abón. Yo casi diría que es más importante o tiene más posibilidades de ingresos, porque imagínate si tienes un grupo de 100 personas, de 200, de 500, es infinito. Puedes tener todas las ganancias que quieras. Así que no olvides esta parte del negocio. No tengas temor de que estás empezando y cómo vas a enseñar a alguien. Si tú todavía no tienes experiencia, no te preocupes, porque no estás sola, toda la ayuda que necesites me puedes contactar y vamos a trabajar con tu equipo juntas. Entonces, desde el inicio, aprovecha ahorita que el registro es gratis porque ya después del mes de marzo volvemos al registro por 30 dólares. Ahorita es gratis, más adelante serán 30 dólares para registrarse. Entonces, aprovecha ahorita para que le sea más fácil a esas personas que necesitan tener ganancias, registrarse e iniciar su negocio inmediatamente. Déjame revisar si me falta algo que tenga que decirte. Ok, algo muy importante. En tus pedidos, es necesario que a cada cliente, número uno, le hagas un cargo, ya sea de un dólar, unos 50, como tú gustes, por el envío. Cuando tú pones el pedido, Abón te va a hacer el cargo por el envío. Pero si tú le cargas, digamos, un dólar a cada uno de tus clientes, con eso recuperas lo que pagaste por el envío. No es necesario que lo pagues tú, sino que lo repartes cargando un dólar a cada cliente. Y también no olvides aumentar el impuesto o lo que le llaman aquí en Estados Unidos el sales tax. Siempre en cualquier producto se le aumenta el impuesto y el impuesto es de acuerdo a cada estado. Aquí en Nueva York, por ejemplo, el impuesto es del 8.125% y cada estado es diferente. Puedes buscar esta información en Google, puedes llamar a Abón, puedes llamarlo y lo buscamos juntas, pero no olvides hacer el cargo de los impuestos. Ok, por último, hay una sección también que a todo mundo nos encanta, que es Abón Social. Y está aquí. Hasta arriba, aquí en la franja negra dice Abón Social. Esta es una sección en donde tienes todo lo relacionado a promocionar tu negocio en las redes sociales. No tienes que crear nada, ya todo está creado. Solamente es dar clic y compartir. Tienes imágenes de productos, tienes pequeños videos, tienes varias cosas, perdón, que solamente le das clic y compartes. Primero que nada, pues sugeriría que tomes la capacitación adiestramiento. Mira, aquí abajo dice adiestramiento y si tú le das clic, vas a poder aprender sobre todo lo referente a las redes sociales. Hay unidades específicas para Facebook, unidades específicas para Instagram. Hay todo el entrenamiento que necesitas. Y después, ya aquí en contenido, si tú le das clic, ya están todos los, como te decía, imágenes, posts que tú puedes dar clic y compartir. Es súper fácil. Lo puedes hacer por ofertas en línea, por campañas, por productos. Todo, todo está ahí. Y como siempre, mira, aquí está en inglés, lo puedes poner también en español. Y todo está hecho para que tú lo compartas, pero repito, lo inicial sería tomar el entrenamiento. Así que me parece que es toda la información básica que necesitas saber de inicio. Sabes que me puedes contactar en cualquier momento, en el caso de la mínima pregunta o de cualquier ayuda que puedas necesitar. No olvides unirte a nosotros en los grupos de Facebook. Tenemos tres grupos de representantes. Uno que tengo directamente yo y otro de nuestra líder, Teresa Paul. Ya seguramente sabrás de ella. Y en esos grupos de Facebook podemos hacer preguntas, podemos conocernos, podemos vernos frente a frente. Así que espero verte en esos grupos. Y como siempre, cualquier duda, no dudes en contactarme. Muchísimas gracias.